¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo en particular, el título es un poco para llamar la atención, ¿no? ¿Cómo sobrevivir al apocalipsis? ¿Por qué le puse este título? Por ejemplo, porque frecuentemente me mandan mensajes, muchos hermanos me mandan mensajes o vídeos diciéndome, bueno, hermano, fíjese, tal pastor está diciendo que Jesús viene en el año tal, en el 2031 otros dicen, no, en el 2020 va a venir Cristo, otros dicen, la ley dominical va a salir en este año 2019 y otros dicen, no, la ley dominical va a salir en tal momento, o el juicio, empezó el juicio por los vivos ahora en tal año, o en tal momento, en tal acontecimiento, ¿no? y constantemente la gente está a veces perturbada o a veces con temor por las cosas que van a suceder, con una especie de expectación, como dice Lucas el Evangelio de Lucas, por las cosas que van a suceder, y realmente yo, si bien soy una persona que miro los acontecimientos que suceden a mi alrededor, para tratar de identificar el cumplimiento de las profecías, hay ciertas cosas que sé que no las vamos a saber con mucha antelación, como por ejemplo el derramamiento de la lluvia tardía, la ley dominical, o cuántos años faltan para la segunda venida de Cristo eso no lo vamos a saber, sino que debemos vivir cada día como si fuera el último, y consagrar nuestras vidas a Dios y estar a cuenta con Dios en cada momento, ¿no? porque no sabemos si mañana vamos a despertar por lo tanto, ese tipo de cosas no deberían ser nuestra preocupación, sino nuestra preocupación debería estar en Cristo entonces yo veo que mucha gente vive con la expectación y con cierto grado de temor sobre estas cuestiones ¿y por qué se vive con temor? porque la mayoría de estos pastores o predicadores que difunden todas estas cuestiones y hablan de la ley dominical, o que ahora el Papa se reunió con Donald Trump, o que pasó esto y aquello que son cosas realmente que es el cumplimiento de la profecía, pero la mayoría de estos pastores no predican que Jesucristo es el Hijo de Dios, este video lo conecto con el anterior, si no vieron el anterior video se los voy a dejar al final de este, se los voy a dejar también en la esquinita del video para que lo vean, el video anterior que se llama Rompamos sus ligaduras, que habla de cómo Satanás siempre quiere negar que Jesucristo es el Hijo de Dios, estos pastores no predican que Jesús es el Hijo de Dios son pastores trinitarios, la gran mayoría de ellos, o ministerios trinitarios que solamente buscan sensacionalismo para que se sostenga sus ministerios para que ellos puedan seguir con esa obra entonces la gente le dicen, bueno vendan todas las cosas porque ya se viene la persecución se viene esto, se viene aquello, y ellos siguen adelante, pero no le dicen a la gente lo que necesitan saber para ser salvos, para vivir no en el temor, sino vivir en el amor de Dios por eso es que yo prácticamente rechazo la gran mayoría de estos mensajeros porque no están enseñando el principio fundamental para tener la vida eterna ¿en qué consiste la vida eterna? en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y que reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios para que creyendo tengamos vida y que la gente tenga vida creyendo en el nombre de Cristo como Hijo de Dios entonces todos estos ministerios realmente no predican predican el temor de las persecuciones futuras pero no predican el amor de Dios que dio a su Hijo para que tengamos vida en Él y para que seamos salvos en Él más allá de que vivamos o muramos porque no sabemos qué ha de pasar con nosotros entonces quiero hacer un repaso breve y qué realmente es lo importante para sobrevivir al Apocalipsis entre comillas para sobrevivir a las persecuciones futuras vamos a ver qué es lo que realmente a Dios le importa que nosotros creamos y entendamos antes de entender incluso las profecías porque las profecías apocalípticas tanto de Daniel como de Apocalipsis debemos verlas a través del lente del amor de Dios que dio a su Hijo si no lo vemos a través del lente del amor de Dios que dio a su Hijo entonces en vez de vivir en el amor de Dios y enfrentar esas cosas en el amor de Dios vamos a tener que vivir en el temor en la expectación en el sensacionalismo en el alarmismo yo estoy seguro de que a los siervos de Dios los van a tildar de alarmistas pero no son alarmistas a nosotros nos van a tildar de alarmistas pero no somos alarmistas nosotros sabemos las cosas que van a venir la marca de la bestia las persecuciones tenemos que salir de las grandes ciudades pero si no estamos en el amor de Dios que es estar en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo si no se nos habla de eso si no afirmamos nuestros pies en eso entonces nada de lo que hagamos nos va a liberar del temor vamos a vivir en el temor en vez de vivir en el amor quiero hacerles un pequeño repaso de algunas profecías apocalípticas Apocalipsis 12 nos habla de las persecuciones tanto en el pasado como en el futuro Apocalipsis 12.6 nos habla de la mujer a la que se le dieron las alas de águila que voló delante de la serpiente del desierto donde es sustentada por Dios por 1260 días desde los versículos 14 al 16 también se nos habla de que el dragón echó un río para tratar de destruir a la mujer pero la tierra abrió su boca y tragó el río que echó el dragón ¿qué es ese río? que echa el dragón son las persecuciones tanto en el pasado como en el futuro la Biblia nos dice en el versículo 17 el dragón fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer el resto de la descendencia de la mujer vamos a ser nosotros en los últimos días que vamos a ser perseguidos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús Dios y Jesús no una trinidad Dios y Jesús por eso tenemos que estar en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús dos características ¿por qué dos? porque es el Padre y el Hijo entonces Apocalipsis 12 nos muestra la mujer que es la iglesia el dragón que es Satanás que hace sus persecuciones y el río que son las persecuciones que van a ser en el futuro la ley dominical en el pasado la inquisición etcétera etcétera y también tenemos en el libro de Daniel perdón en Apocalipsis también capítulo 13 versículo 16 al 18 la marca de la bestia ¿cuál va a ser la base de la persecución? aquellos que no reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano sino que van a recibir el sello de Dios en el corazón que va a ser en la mente va a ser en sus acciones en las manos también ese sello de Dios van a ser perseguidos pero los que reciban la marca de la bestia van a poder comprar y vender los que no reciban la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender entonces tenemos la marca en la frente o en la mano luego Daniel 7.25 se nos habla del cuerno pequeño el cuerno pequeño que hace las persecuciones que es lo mismo que vemos en Apocalipsis 12 los 1260 años de persecución este cuerno pequeño dice que persigue a los santos por tiempo, tiempos y medio tiempo que son los 1260 días y también relacionado con segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que se nos habla del hombre de pecado del hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios se hace pasar por Dios que va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo lo que muestra que este cuerno pequeño de Daniel 7.25 va a existir hasta la segunda venida de Cristo va a ser destruido por Cristo en su segunda venida por lo tanto por más que recibe una herida mortal la bestia de Apocalipsis 13 esa herida mortal es sanada y esta bestia obliga a que todos la adoren su pena de muerte en el tiempo final entonces acá vemos las persecuciones profetizadas en Apocalipsis y en Daniel persecuciones que van a enfrentar el pueblo de Dios pero yo quiero llamar la atención acerca del centro del mensaje apocalíptico si nosotros vamos por ejemplo al evangelio de Juan Juan se nos dice en el capítulo 13.23 22 y 21.7 se nos dice la misma cosa Juan el discípulo al que Jesús amaba es muy interesante esto a Juan a quien se le dio la revelación del Apocalipsis se lo llama el discípulo amado muy interesante si vamos a Daniel que pasa Daniel 9.23 10.11 y 10.19 como se lo llama a Daniel Daniel tú eres muy amado nuevamente tanto a Daniel como a Juan los autores de Daniel y Apocalipsis que nos hablan acerca de las persecuciones del futuro Dios les dice tú eres muy amado el discípulo amado y tú eres muy amado ¿por qué se les dice esto? ¿por qué a Juan se le dice el discípulo amado? ¿acaso Jesús no amaba al resto de los discípulos? por supuesto que sí Dios ama a todos y Jesús también ama a todos por igual se lo llama el discípulo amado tanto a Daniel como a Juan ¿por qué? porque ellos tuvieron una capacidad mayor para recibir del amor de Dios abrieron más su corazón para recibir mayor cantidad de ese amor y ese amor que recibieron de parte de Dios fue lo que los capacitó para recibir una revelación acerca de las persecuciones y del tiempo del fin las profecías apocalípticas no las podemos recibir si no estamos fundamentados en el amor de Dios por eso es que Juan y Daniel son llamados muy amados ambos reciben más del amor de Dios para poder soportar las visiones de las persecuciones futuras así que hasta acá estamos con que es el amor de Dios el centro lo que nos capacita para resistir esas persecuciones ahora ¿en qué se ve el amor de Dios? ¿en qué se ve el amor de Dios? 1 Juan 4 9 10 y 18 se nos dice lo siguiente que en esto se ve el amor de Dios en esto podemos admirar el amor de Dios en que Dios envió a su hijo la Biblia nos dice que la única forma o la más clara o la más concreta para poder contemplar el amor de Dios es en que Dios envió a su hijo por nosotros Juan 3 16 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna entonces ¿en qué vemos el amor de Dios? en que Dios envió a su hijo y estos pastores que predican del apocalipsis y que las persecuciones que van a venir y la ley dominical y esto y lo otro no le dicen a la gente que Jesucristo es el hijo de Dios no le dicen a la gente lo que ellos necesitan saber para poder resistir el tiempo de persecución y el tiempo de prueba ahí está el tremendo error la tremenda hipocresía y por lo cual no apoyamos a esos ministros que como perros mudos callan la verdad más importante de toda la Biblia que Dios entregó a su hijo hacen silencio sobre eso se callan sobre eso ¿por qué? porque tienen temor de ser perseguidos y desprestigiados por causa de la verdad eso significa confesar a Cristo delante de los hombres y ellos saben que si confiesan a Cristo delante de los hombres entonces los hombres lo van a negar o por lo menos no todos pero gran mayoría los van a dejar de lado se les van a quitar las credenciales no van a poder predicar más en las iglesias como hacen ahora entonces saben que para poder seguir predicando en las iglesias no deben confesar que Jesucristo literalmente es el hijo de Dios que es la base del amor de Dios revelado a los hombres y en el versículo 18 1 de Juan 4 nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor ¿cómo vamos a enfrentar las persecuciones si no tenemos el perfecto amor? si no conocemos el perfecto amor ¿cómo vamos a dar nuestra vida hasta la muerte si no habita en nosotros el perfecto amor de Dios? vamos a vivir en temor por eso hay gente ahora preparándose para las persecuciones juntando alimentos y haciendo un montón de cosas que no le van a servir de nada porque si nosotros ahora no podemos confesar a Cristo delante de los hombres y confesar que Jesucristo es el hijo de Dios mucho menos lo vamos a hacer cuando nuestra vida corra peligro o cuando nuestro trabajo o nuestra familia o lo que fuera corra peligro entonces yo quiero dejarles una reflexión acerca de justamente estas persecuciones venideras que están profetizadas en uno de los libros más curiosos de la Biblia podríamos llamar Cantar de los Cantares Cantar de los Cantares capítulo 8 versículos del 5 al 7 en realidad es una carta de amor tanto de la esposa hacia el esposo como viceversa del esposo hacia la esposa y esto no tendría ningún significado si no supiéramos que en la Biblia los símbolos representan al esposo Cristo y la esposa a la iglesia no tendría ningún significado para nosotros pero lo tiene en medio de esta carta de amor hay profecías apocalípticas y nos dicen cuál es el centro y qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para enfrentar estas persecuciones vamos a leer Cantar de los Cantares capítulo 8 versículos 5 al 7 dice así quién es esta que sube del desierto a dónde fue llevada la mujer al desierto para ser sustentada por Dios la mujer es la iglesia que va a salir de las grandes ciudades como fueron los baldenses en el pasado para ser sustentada por Dios igual como Elías estuvo en el arroyo de Kerib como Juan el Bautista también estuvo en el desierto esta mujer esta iglesia desechada por el mundo va a estar en el desierto dice quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado debajo de un manzano te desperté allí tuvo tu madre Dolores allí tuvo Dolores la que te parió tuvo Dolores de parto ¿por qué? porque Apocalipsis 12 nos habla de la mujer que huyó al desierto es verdad pero después Satanás se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer o sea que esta mujer dio a luz esta mujer del desierto dio a luz a una descendencia y esas persecuciones están en el futuro Apocalipsis 12 17 el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces dice verso 6 ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo amén Cristo nos dice que Él tiene que estar como un sello en nuestro corazón la marca de la bestia en la frente o en la mano el sello de Dios todo tiene que estar en nuestro corazón como una marca sobre tu brazo nosotros tenemos que tener a Cristo al Hijo de Dios al Esposo como sello en nuestro corazón profecías apocalípticas la mujer en el desierto el sello de Dios en el corazón versículo 6 segunda parte dice porque fuerte es como la muerte el amor que es lo más importante en la profecía apocalíptica que es lo más importante que la mujer tiene que saber tiene que tener a Cristo en el corazón porque el amor es más fuerte que la muerte porque si hemos de enfrentar persecuciones ni la muerte ni la vida ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada podrá separarnos de qué del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces es el amor de Dios lo que nos va a sostener en el tiempo de prueba y estos pastores no están predicando del amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros hablan del amor si de manera abstracta pero la Biblia dice que el amor de Dios se ve en que Dios entregó a su Hijo y ellos no dicen que Dios entregó a su Hijo entonces dice porque fuerte es como la muerte el amor duro como el sepulcro el celo sus brazas brazas de fuego fuerte llama o sea no hay nada que resista el amor las muchas aguas verso 7 las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos el dragón echó un río para matar a la mujer pero la tierra abrió su boca y tragó el río dice las muchas aguas los ríos las muchas aguas no podrán apagar qué cosa el amor ni la ahogarán los ríos qué es lo más importante para enfrentar las persecuciones qué son los ríos las persecuciones y las muchas aguas y estos ríos no pueden apagar qué cosa el amor las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos y el versículo en la parte final del versículo dice si diese el hombre todas las haciendas de su casa por este amor de cierto lo menospreciarán por más que perdamos nuestra casa por más que perdamos nuestro prestigio le hablo a los pastores que se callan por más que perdamos el prestigio por más que perdamos nuestra fama las credenciales o el permiso para predicar en las iglesias por más que perdamos nuestra vida nosotros como creyentes en el tiempo final en las persecuciones nada cambiaremos por el amor de Dios manifestado en el don de su hijo así que bueno este era el mensaje que quería compartir con ustedes hermanos el amor de Dios manifestado en el don de su hijo como el fundamento para poder enfrentar las persecuciones que revelan los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis que no está siendo predicado por los pastores alarmistas o sensacionalistas que solamente quieren generar temor en el corazón humano en vez de presentar el verdadero fundamento del amor de Dios que es el que va a resistir toda la prueba y va a hacer que muchos estén dispuestos incluso a dar su vida con tal de permanecer fieles a la verdad esto era todo por este video hermanos espero que les haya gustado que les haya sido de bendición si les gustó ya saben ayudenme dándole a me gusta dejando sus comentarios acá compartiendo este video con sus amigos suscríbanse al canal así pueden recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo y ya saben que si quieren colaborar con este servidor les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo ahí hay materiales incluso de difusión para que ustedes puedan ayudarme a difundir este canal de YouTube un abrazo para todos y que Dios les bendiga